Las fanáticas de Víctor García lo dejaron desvelado, pero con mucho amor y qué decir de las seguidoras de Jair, quienes llegaron hasta la locura con su romanticismo y la energía que desprendió en el escenario durante el concierto que ofrecieron estos dos grandes en Silao, Guanajuato. Este público me encanta, no es la primera vez que vengo a Silao, no es la primera vez que soy en Guanajuato, aparte de la novela que hemos estado cantando mucho por este estado que me encanta. Silao, les agradezco infinitamente que me han recibido como la primera vez. Y pues contento de seguir haciendo lo que más me gusta, que es cantar, subirme a escenarios tan bonitos. Luego de cantar durante una hora, Víctor García ofreció temas como ayer Pedí que te murieras, Invisible y Maldita Luna, que no podían faltar en este repertorio para dejarle el escenario a Jair, quien consintió a su público cantando durante casi dos horas todos sus éxitos. Y para sorpresa del público, cinco chicas guapísimas, me refiero a las que seis, aparecieron en el escenario para cantar Más Allá del Dolor, su segundo sencillo, y después deleitaron al público haciendo un dueto con Jair. Lo padre de esto fue que estamos súper emocionadas y agradecidas con nuestro querido amigo Jair, que bueno, literalmente nos dijo hace un día, hace dos días, y fue así de, pues, veamos qué podemos ser interesantes. Vimos en la mañana y son excelentes músicos, excelente Jair, excelente todo el mundo del escenario. Bueno, estamos complacidas. Y hablando de duetos, Jair expresó con quién le gustaría compartir créditos. Hemos platicado mucho con Rayleigh, por ejemplo, siempre hemos estado platicando en eso, vamos a hacer un dueto, y acabo de hacer un dueto con Víctor, que espero que lo escuchen, es un tema perfecto para el Bicentenario, se llama Esta Vida. Con información de Abril Hernández, Fuerza Informativa, Azteca.